Música Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Música Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, Cuánto me debí el destino, que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida, toda te la entrego a ti. Tú que me diste en un beso, lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Cuando lejos me encuentre de ti, cuando quieras que yo esté contigo, No hallarás un recuerdo de mí, ni tendrás más amores conmigo. Y te juro que no volveré, aunque me haga pedazos la vida. No volveré, te lo juro por Dios que me miras. Te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anhelado, Donde yo tu recuerdo ahogaré. Fuimos nubes que el viento apartó, fuimos piedras que siempre chocamos. Gotas de agua que el sol secó, borracheras que no terminamos. En el tren, en el tren de la ausencia me voy, mi boleto no tiene regreso. Lo que tengas de agua que el sol secó, lo que tengas de mí te lo doy, pero yo te devuelvo tus besos. No volveré, te lo juro por Dios que me miras. Te lo digo llorando de rabia, no volveré. No pararé, hasta ver que mi llanto ha formado un arroyo de olvido anhelado, Donde yo tu recuerdo ahogaré. Me cansé de rogarle. Me cansé de decirle, que yo sin ella de pena muero. Ya no quiso escucharme, si sus labios se abrieron, fue pa' decirme, ya lo te quiero. Yo sentí que mi vida se perdí en un abismo profundo y negro como mi suerte. Quise hallar el olvido al estilo Jalisco, pero aquellos mariachis y aquel tequila me hicieron llorar. Me cansé de rogarle. Con el llanto en los ojos alcé mi copa y brindé por ella. No podía despreciarme, era el último brindis de un bohemio con una reina. Los mariachis callaron. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. Bueno muchachos, se acabó la tristeza. Siéntese copa. Ah, ¿cómo andaba a tal lugar, mi rey Dios? No fue modo de separarnos. Pues yo pensé en tu felicidad. Y yo en la tuya. Me dolió mucho que te doliera y... ¿Pues serio? Estás aquí, ¿no? Eso es lo que vale. ¿Qué? ¿La maneras del demonio? Pues no. Eso ya lo sabía. Es muy chula la jela, pero muy latosa. Es que yo quisiera decirte... No, hombre, disculpas conmigo, ¿pa' qué? Entre usted y yo no hay... No, déjame hablar, siempre pasa lo mismo contigo. No dejas a uno explicarse. Vino conmigo. Está ahí en el mesón. Pasaste a mi lado... Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera, voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras. Te hablé sin que me oyeras. Y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo decir. Y sin embargo sigues, unirá mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Pasaste a mi lado... Con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecios merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia y si vivo cien años, cien años pienso en ti. ¡Suscríbete al canal! Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor. Deja que las estrellitas me llenen de inspiración, para decirte cositas muy bonitas corazón. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo. Cuánto me debí el destino que contigo me pagó. Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que salga la luna. Deja que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que noche con noche va creciendo más y más. Deja que no hay en el mundo amor como el que me da, y sé que no hay en el mundo amor como el que me da. Cuando lejos me encuentre de ti Cuando quieras que yo esté contigo No hallarás un recuerdo de mí Ni tendrás más amores conmigo Y te juro que no volveré Aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te amé Ya de mi alma estarás despedida No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No pararé Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Fuimos nubes que el viento apartó Fuimos piedras que siempre chocamos Gotas de agua que el sol resecó Borracheras que no terminamos En el tren de la ausencia me voy Mi boleto no tiene regreso Lo que tengas de mí te lo doy Pero yo te devuelvo tus besos No volveré Te lo juro por Dios que me miras Te lo digo llorando de rabia No volveré No volveré Hasta ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido anegado Donde yo tu recuerdo ahogaré Me cansé de rogarle Me cansé de rogarle Me cansé de decirle Que yo sin ella de pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya lo te quiero Yo sentí que mi vida Se perdí en un abismo Profundo y negro como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Me cansé de rogarle Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé Por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Bueno muchachos Bueno muchachos Se acabó la tristeza Siéntese copa Ah, cómo andaba Taludado en el radio No fue modo de separarnos Pues yo pensé en tu felicidad Y yo en la tuya Me dolió mucho que te doliera Y... O sea, Dios mío Estás aquí, ¿no? Eso es lo que vale ¿Qué? ¿La mandaste el demonio? O sea Ya lo sabía Es muy chula la jela Pero muy latosa Es que yo quisiera decirte No, hombre, disculpas conmigo ¿Para qué? Entre usted y yo no hay... No, déjame hablar Siempre pasa lo mismo contigo No dejas aún explicarse Bueno, bueno Vino conmigo Está ahí en el mesón Tres ojo Pasaste a mi lado Pasaste a mi lado Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Merezca yo decir Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecios Merezca yo de ti Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Sentiré pointing a mi Gracias por ver el video. 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 Gracias.